El primer ministro israelí anuncia la segunda fase de la que dice será una guerra larga y difícil para destruir a la organización terrorista Hamas y liberar a los rehenes. El secretario general de Naciones Unidas, Guterres, critica lo que califica de escalada de bombardeos sin precedentes de Israel contra la franja de Gaza. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia, en Berlín. Las fuerzas de defensa israelíes intensifican sus bombardeos contra la milicia islamista Hamas en Gaza. Desde esta madrugada el ejército israelí está en una Gaza incomunicada con infantería, blindados y artillería y no abandonará el enclave hasta nueva orden. La ONU alerta de que el apagón total de comunicaciones pone aún más en peligro a la población civil. Las ambulancias y los equipos de protección y rescate ya no pueden localizar a los heridos ni a las miles de personas que se prevé continúan bajo los escombros. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que Israel ha entrado en la segunda fase de una guerra larga y difícil contra la organización terrorista Hamas tras intensificar la ofensiva terrestre en Gaza. En una conferencia de prensa celebrada este sábado, Netanyahu reiteró el llamamiento para que los civiles abandonen el norte de la franja. Describió el conflicto como la segunda guerra de independencia de Israel y añadió que su país terminará con este mal en beneficio de la humanidad. También repitió su objetivo de lograr el retorno de todos los rehenes tomados por la organización yihadista Hamas. Hoy me he reunido con las familias y los desconsolados padres de los rehenes. Tengo el corazón roto. Les volví a repetir que en todas las etapas hasta ahora y en el futuro, vamos a hacer todo lo posible para devolver a nuestros hermanos y hermanas a sus familias. Su secuestro es un crimen contra la humanidad. Cualquiera que se atreva a acusar de crímenes de guerra a nuestros soldados es un hipócrita y un mentiroso sin una pizca de ética. El primer ministro es Ali Benjamín Netanyahu. El país amplía su ofensiva terrestre en Gaza con el objetivo, según Netanyahu, de destruir las capacidades políticas y militares de Hamas. Tanques e infantería siguen combatiendo en el interior de la franja combates que continuarán hasta nueva orden. El primer ministro reitera los llamamientos a la población civil a que se traslade a lo que denomina zonas seguras hacia el sur del enclave. Pero el apagón de comunicaciones no solo impide que los civiles puedan ser auxiliados y que los periodistas palestinos puedan informar. También ha roto los contactos entre las agencias de Naciones Unidas y su personal que opera sobre el terreno. Los gazatíes contemplan la devastación causada por los ataques más intensos de Israel en la franja de Gaza. Cada vez son más los edificios reducidos a escondos. Y muchas familias que buscan un lugar seguro frente a la violencia se quedan sin refugio. Israel afirma que sus tropas se encuentran ya sobre el terreno en Gaza, en una nueva fase de su guerra contra la milicia yihadista Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel instan a los habitantes de Gaza a que se desplacen inmediatamente al sur. Pero es una advertencia que muchos no recibirán, ya que casi todas las comunicaciones en el enclave están cortadas. El bombardeo de las infraestructuras de telecomunicaciones pone en grave peligro a la población civil. Las ambulancias y los equipos de protección civil ya no pueden localizar a los heridos, ni a los miles de personas que se calcula que siguen bajo los escombros. Los civiles ya no pueden recibir información actualizada sobre dónde pueden acceder a la ayuda humanitaria, ni dónde pueden correr menos peligro. Y a medida que se intensifica la destrucción en Gaza, los que huyen se quedan sin lugares a dónde ir. Llevo a la gente que quiere irse a Yang Yunis. Tienen miedo de la terrible situación. Los bombardeos son indiscriminados. Ni los niños, ni adultos, ni mujeres, ni ancianos se salvan. Las autoridades sanitarias dirigidas por Hamas informan que más de 7.700 personas han muerto hasta ahora en los ataques. Una cifra devastadora que probablemente aumentará a medida que el ejército israelí se adentre más en Gaza. Antes de nuestro informativo hablábamos con el periodista Miquel Ayestarán en Jerusalén. Le preguntábamos sobre el combate urbano en Gaza, con túneles rehenes y múltiples víctimas civiles. Estamos ya en esta segunda fase de la guerra, como ha anunciado Benjamin Netanyahu y han recordado su ministro de defensa, el portavoz del ejército, el jefe del ejército. Los soldados israelíes han entrado las tres últimas noches en Gaza, con la diferencia de que en esta última incursión han entrado y se han quedado. Están sobre todo en la parte norte, pero como ha informado el brazo armado de Hamas, los combates se han producido tanto en esta parte norte como en la parte central de Gaza. El grupo islamista no ha dado más detalles por parte del ejército. Sabemos que al menos han alcanzado 150 objetivos vinculados con la infraestructura de Hamas. Respecto a lo que es la lucha urbana dentro de la franja, el único antecedente que tenemos es en la ofensiva del año 2014. Entonces, Israel también entró por tierra y al poco de entrar sufrió una importante emboscada, con lo cual fue una incursión bastante limitada. Hasta ahora, en todas las operaciones desde 2008, los israelíes siempre han intentado evitar este paso por tierra, porque saben que puede costar un alto número de bajas dentro de las filas del ejército. Lo han evitado y siempre han preferido castigar desde el aire, desde el mar o con artillería desde fuera de la franja. Esta vez es diferente. Esta vez, como dice Benjamin Netanyahu, estamos ante una venganza por esa matanza de más de 1.400 israelíes por parte de Hamas. Las cosas son diferentes y por eso, como dice siempre, el primer ministro, estamos ante una larga y complicada guerra. Miquel, como dices, ahora sí da ese paso Israel. ¿Qué puede significar esta ofensiva terrestre para los rehenes en manos de Hamas? A primera hora de la mañana, los primeros que han mostrado su enfado y su nerviosismo por esta decisión de Israel de entrar por tierra, de mantener sus tropas dentro, han sido las familias de estas 229 personas, según el último recuento dado por el ejército, cautivas en manos de Hamas. Estaban nerviosas porque dicen que no habían recibido ningún tipo de información, no tenían comunicación con el primer ministro, que hasta hoy no se ha reunido con ellas. Están nerviosas porque piensan que la operación terrestre va a complicar aún más las posibilidades de que puedan volver con vida a casa. Netanyahu se ha reunido con las familias y les ha dicho que va a intentar hacer todo lo posible para que sus seres queridos regresen sanos y salvos. Algo que se va a poner cada vez más complicado según se vayan intensificando los combates. Hay que decir que esta decisión de Israel de iniciar la segunda fase coincide además cuando había conversaciones con la mediación de Qatar que apuntaban a que podrían producirse nuevas liberaciones. Hasta el momento los islamistas han liberado a cuatro de los cautivos, pero repito, según el ejército son al menos 229. Queremos seguir hablando un poco más de esa ofensiva terrestre. Conectamos en Bogotá con el teniente coronel Luis Villamarín Pulido, especialista en seguridad nacional, estrategia y geopolítica. Señor Villamarín, ¿qué podemos esperar de esa incursión militar terrestre del ejército israelí? ¿Cómo va a ser esa segunda fase? Gracias, Ana, muy amable por la invitación. Esta incursión que viene traerá muchas sorpresas, traerá momentos difíciles y traerá para el mundo una nueva doctrina de guerra que seguramente Israel ha venido estudiando con base en la experiencia de Mosul y Tel Afar y Alepo que ocurrieron allá en el Medio Oriente con los grupos terroristas de ISIS y Hezbollah. Encontrarán túneles, encontrarán combates con drones, combates con antitanques, minas, trampas explosivas, tiradores emboscados y va a ser una guerra larga en la medida en que Israel no pueda recuperar a los rehenes, que es el objetivo principal. ¿Por qué cree que no va a poder recuperar a los rehenes? No, no, sí, en la medida que los pueda recuperar, porque ellos tienen un trabajo de inteligencia y tienen gente infiltrada en la franja de Gaza y harán todo lo posible por localizarlo. El problema es que los tienen distribuidos en varios sitios y tendrían que hacer muchas operaciones quirúrgicas en ambientes hostiles y se les dificulta porque es una zona muy poblada y tiene mucha facilidad de detección de los espías de jamás en cualquier movimiento que hagan. Es lo que le iba a preguntar ahora, ¿cuál cree que va a ser esa estrategia en ese combate urbano en Gaza con una red de túneles gigantesca y muy bien protegida, rehenes, múltiples víctimas civiles? Porque jamás se lleva preparando mucho para un momento como este. Pues enfrentamientos va a haber muchísimos, como le decía, por los tiradores emboscados, las trampas, las minas, los ataques sorpresivos, el uso de robots que va a llevar Israel que no se conocen todavía, el uso de drones que van a ser muy sorpresivos, drones tácticos. Pero para ambas partes el tesoro son los secuestrados, es decir, que jamás no podría llegar y matarlos como ha anunciado porque ahí sí le daría carta blanca a Israel para entrar a aplanar el sitio, como dicen ellos, y todo lo que encontraran lo podrían destruir. Entonces, la negociación seguirá latente y lo importante de todo esto es que Arabia Saudita no vaya a entrar haciendo parte del conflicto a favor de Gaza, porque se complica más. Es lo que también le quería preguntar, ¿cómo cree que va a afectar el contexto geopolítico a esos combates sobre el terreno? ¿Qué escenarios se abren? Pues va a afectar de una manera muy intensa, porque hay intereses de potencias mundiales, intereses de potencias regionales, está la dificultad que hay entre China e Irán y Arabia Saudita para lograr acuerdos, y está la dificultad de los acuerdos que ya venía desarrollando en este momento Arabia Saudita con Israel y los países del acuerdo de Abraham. Entonces, por eso le decía que el punto es que Israel logre y Estados Unidos logre que Arabia Saudita no haga parte del problema. Coronel Luis Villamarín Pulido, muchísimas gracias por todo esto. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se volvió a pronunciar este sábado sobre el conflicto en Oriente Medio y criticó lo que calificó de escalada de bombardeos sin precedentes de Israel contra la franja de Gaza. Guterres insistió en una tregua humanitaria inmediata, así como en la liberación de los rehenes por parte de la milicia islamista Hamas. El viernes, la Asamblea General de la UNO aprobaba una resolución que insta al alto el fuego en el enclave palestino, con 120 votos a favor y 14 en contra, entre ellos Estados Unidos e Israel. Alemania se abstuvo. La resolución no vinculante presentada por Jordania en nombre de 22 naciones árabes aboga por una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha pedido a Israel que detenga inmediatamente lo que ha calificado de locura y ponga fin a sus ataques contra objetivos en Gaza. Decenas de miles de personas acudieron a la concentración celebrada en Estambul este sábado en apoyo a los palestinos, en la que ha sido una de las mayores manifestaciones del mundo desde el inicio de la guerra de Israel contra Hamas. Y a continuación damos un repaso a otros temas que también queremos destacar a esta hora. De acuerdo con la ONU, nueve migrantes se han ahogado este sábado en el Mediterráneo tratando de llegar a Italia desde el norte de África. Cinco cadáveres fueron encontrados en una playa de la isla de Sicilia. Otros cuatro cuerpos fueron recuperados por una ONG en una lancha neumática frente a las costas de Libia. En México, al menos 39 personas han perdido la vida como consecuencia del devastador paso del huracán Otis que tocó tierra el miércoles con categoría 5 en el estado de Guerrero. La ayuda humanitaria tarda en llegar a Acapulco debido a los múltiples daños que ha provocado el huracán en las carreteras y en otras vías terrestres. Se estiman que unos 200.000 hogares fueron dañados, además del fuerte impacto que ha sufrido toda la infraestructura de la industria turística. O gran parte de esa infraestructura. Colombia aumentará la cantidad de energía térmica que envía a Ecuador hasta casi duplicar la que exporta actualmente a su país vecino que sufra apagones y cortes de electricidad por falta de producción energética. La decisión de ampliar el suministro, que se hará en el menor tiempo posible, se tomó este sábado en la ciudad de Bogotá, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, recibiera a su homólogo colombiano, Guillermo Lazo, en la casa de Nariño. Desde el viernes, los ecuatorianos se conviven con apagones diarios a nivel nacional debido a la severa sequía de los ríos de la Amazonía, donde se encuentran las principales centrales hidroeléctricas de Ecuador. En Panamá, tras una semana de masivas protestas, el presidente Laurentino Cortizo anunció la prohibición de otorgar nuevas concesiones para la explotación de minerales metálicos hasta que se reforme la legislación vigente. La medida establece que quedarán rechazadas todas las solicitudes en trámite para la obtención de nuevas concesiones para la explotación, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos. En un mensaje a la Nación, el mandatario también dijo estar abierto a dialogar sobre el acuerdo con la canadiense First Quantum para explotar una mina de cobre, decisión que desató la ola inédita de protestas en todo el país. De momento esto es todo. Vamos ampliando contenidos en nuestra página web y también en redes sociales. Feliz fin de semana donde quiera que estén y gracias por acompañarnos aquí en DW. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!